Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga a ese pueblo de guerra en esta preciosa noche del Señor. Amén. Dios bendiga, Dios bendiga a ese pueblo. Amén. Aleluya en esta linda y preciosa noche. Amén. Ayúdame a compartir este video. Amén. Vamos aquí compartiendo el video. Aleluya. Ayúdame a compartir esta palabra. Amén. Conéctese, por favor. Ayúdame a compartir este video para ya en breve. Amén. Comenzar con esta palabra. Amén. Aleluya. Queremos aprovechar el tiempo y queremos traer. Amén. Palabra del Señor en esta linda y preciosa noche. Amén. Que el Dios de los cielos nos permite. Amén. Así que comparta, comparte este video. Amén. Ayúdame a compartir este video. Amén. Este que le habla por la gracia y misericordia. Amén. Por la gracia y misericordia de Dios. Amén. Como pastor, evangelista, Ben y Caraballo. Amén. Aleluya. Todos los lunes de 8 a 9 de la noche por aquí, por la radio TV, canal 21, programa hablando la verdad en todo tiempo. Dios bendiga a los programadores. Dios bendiga. Amén. Amén. Al presidente de la radio, el pastor Ricardo Pacheco. Amén. Tete. Amén. Nueva York. Nueva York. Amén. Rochester, el templo misionero. Dios bendiga al templo misionero. Y Dios bendiga a los líderes del templo misionero. Amén. Riegue la voz. Comparte este video. Amén. Estaremos trayendo la palabra bajo el tema. Amén. Falsos profetas entre el pueblo. Falsos profetas entre el pueblo. Comparte esta palabra. Amén. Aleluya. Comparte este video. Amén. Con otro para que pueda ser edificado por medio de la santa palabra. Amén. Aleluya. Vamos. Vaya conmigo a la escritura. Amén. A Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Versículo 26. Lucas capítulo 6. Versículo 26. Amén. Aleluya. Seguiremos hablando voz de Dios y no voz de hombre. Amén. Que tantas faltas hace en este tiempo de crisis. En este tiempo que estamos viviendo de tantas señales con la cual estamos viviendo. Amén. Aleluya. Así que comparte esta palabra. Comparte este video. Amén. En grupo y en otros lugares. Amén. Para que puedan escuchar palabras de Dios. Voz de Dios escrita en página. Llamada a la Biblia. Dios bendiga a mi papá que se conecte y nos saluda por ahí. Bendición. Amén. Qué bueno. Así que comparte este video. Vaya conmigo a la Biblia. Amén. Bajo el tema. Falsos profetas entre el pueblo. Amén. Entre el pueblo. Amén. Aleluya. Vaya conmigo a la Biblia. Aleluya. Lucas capítulo 16. Dios bendiga el día estupiñán. Amén. Dios te bendiga. Amén. Y a todos los que se van conectando. Mis saludos. Mis respetos a todos. Lucas capítulo 6. Versículo 16. Escucha este versículo. Escucha esta palabra. En esta preciosa noche. Amén. Amén. La palabra se lee en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Lucas capítulo 6. Versículo 26. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Dios bendiga a Luis Mojica y a todos los que se conectan. Padre, en el nombre de Jesús. Jesús te damos la gloria, te damos la honra por tu palabra, Dios mío. No te pido que la quite, Dios mío, que nos quite, sino que te glorifique de forma especial. Usa mis labios, mi mente, mi corazón para exponer esta palabra, Dios mío. Amén. Y que sea tu voz ministrando y abriendo los ojos, Padre mío, en este tiempo de crisis con la cual nos ha tocado vivir tiempos de señales, tiempos de engaños, tiempos de maldad, Dios mío. Aleluya. Que sea tu palabra abriéndonos los ojos, alertándonos, Dios mío, que no es cualquier tiempo el que nos ha tocado vivir, Dios mío. Es un tiempo de retos, es un tiempo de engaños, un tiempo de maldad, de falsedad, un tiempo de apostasía y un tiempo muy difícil que nos ha tocado vivir, Padre mío. Gloríficate en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Amén. Mateo 24. Amén. Habla de esta señal, que en los últimos tiempos se iban a manifestar falsos profetas. Amén. Mateo 24. 24 dice, amén, que habrán falsos profetas. Amén. Y falsos cristos que harán grandes señales que engañarían, si es posible, a los escogidos de Dios. Amén. La Biblia nos enseña de esta manifestación que se vive hoy en día en este siglo. 21. Amén. 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 Un verdadero profeta a un falso profeta a un falso profeta. Que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Dios nos dijo que nos guardarános de los falsos profetas que vienen vestidos. La palabra vestidos. Amén. Dios quiere decir disfraz. Amén. O sea que va a haber gente disfrazada de hombres de Dios, pero por dentro son otra cosa. Amén. O sea que nos está dando la pertencia a Jesucristo que en los últimos tiempos había manifestaciones de engaño, de apariencia y de hipocresía. Gente disfrazada de ministros, pero en realidad no son ministros. Se escuchó. Aleluya. Son lobos rapaces. Dios lo que está enseñándonos por su palabra es la intención del corazón del hombre. Dios lo que nos está enseñando es un corazón perverso. Porque habla y por dentro son lobos rapaces. O sea, nos está enseñando la Biblia que hay falsos profetas. Amén. Que su intención no es agradar a Dios, sino agradarse ellos mismos. Amén. Cómo uno identifica un falso profeta por medio de los frutos. Porque si usted estudia Mateo 15, Mateo 7. Amén. Del verso 15 en adelante. Jesús nos enseña y nos dice el árbol se conoce por su fruto. Un árbol bueno no puede dar malos frutos y un árbol malo no puede dar buenos frutos. Así que por los frutos los conoceréis. Por el testimonio, por su caminar. Usted identifica que es un falso profeta. La palabra falso quiere decir impostor, engañador. Amén. Que usted tiene que abrir los ojos en el tiempo que nos ha tocado vivir. Cómo usted identifica un falso profeta. Dios bendiga mi amigo. Amén. Evangelista Gelson Soto. Dios te bendiga mi hermano. Amén. Qué bueno que estás por ahí conectadito. Amén. Y quiero que usted vaya conmigo a la Biblia. Y pueda identificar el tiempo que nos ha tocado vivir de engaño y de falsedad. Amén. Cómo usted se da cuenta. Amén. Porque la Biblia dice. Amén. Amén. El padre. Amén. Dando uvas. No va a dar abrojos. O sea, está hablando. Amén. De estos falsos profetas. ¿Ves? Amén. Uvas. Está hablando de frutos. O sea, que su predicación trae frutos. ¿Ves? Pero la predicación de los falsos profetas no trae frutos dignos de arrepentimiento. Aleluya. Por cómo uno identifica un falso profeta. Por causa del mensaje que predica. Estos falsos profetas. Usted los puede identificar. Porque no predican. Amén. En contra del pecado. No predican. Amén. De que Cristo viene. No predican de santidad. No predican de apostasía. No predican del infierno. Y ahí usted puede identificar estos falsos profetas. Que sus mensajes. Que sus mensajes. Solamente se basan en mucha lengua. Mucho veo veo. Mucha visión. Mucha profecía. Pero no tienen voz de Dios. No tienen palabras. No te dan Biblia. ¿Por qué? Porque lo que le gusta. Es emocionar al pueblo. Abra los ojos. Aleluya. El tiempo que nos ha tocado vivir. Tiempos de engaño. Mateo 24. 24. Jesús habló. Que se iban a levantar falsos profetas. Iban a hacer grandes señales. Y prodigios. Y iban a engañar. Y iban a engañar. Si es posible. A los escogidos de Dios. Y gente que está siendo engañada. Por causa de la falsa manifestación. Que se está manifestando en este tiempo. No se sorprenda. Que estos falsos profetas. Echen 15 y 20 demonios diarios. No se sorprenda. Que estos falsos profetas. Salen a 15 y 20 paralíticos. Y a 20 y 30 enfermos. No se sorprenda. Por la manifestación. Usted tiene que escudriñar. Usted tiene que escudriñar los frutos. Su testimonio. Usted tiene que escudriñar. Porque estos falsos profetas. Se visten como mundanos. Se puede predicar. Aleluya. No dan testimonio. Aleluya. De que andan. Amén. Separados. Completamente para Dios. Porque el profeta de Dios verdadero. La Biblia. Amén. Nos dice. Que era completamente. Dedicado al Padre. El profeta de Dios. Era completamente. Dedicado para Dios. O sea que. Uno de los requisitos. Que Dios demanda. Para que. Amén. Del profeta verdadero. Era que viviera en santidad. Porque Dios. Habita en la santidad. Y si el profeta. Iba a ser. Voz de Dios. Aquí en la tierra. Tenía que vivir. Separado. De todo lo que a Dios. No le agrada. Mira lo que dice. El texto bíblico. Estos profetas. Predican. Para que la gente. Los aplauda. Y el texto bíblico. En Lucas capítulo 6. Versículo 26. Dice. Hay de vosotros. Cuando todos los hombres. Hablen bien. De vosotros. Ahí usted se da cuenta. De la manifestación. Que es falsa. Que no son verdaderos. Que predican un mensaje. Para ser aplaudido. Y para tener seguidores. Aleluya. Porque el verdadero profeta. Usted busca la historia. De Jeremia. Usted busca la historia. Quien era Ezequiel. Quien era el profeta Elías. Y usted busca la historia. De los verdaderos profetas. Que Dios llamó en la Biblia. Eran escupidos. Eran apedreados. No. No recibían su mensaje. Amén. Amenaza de muerte. Amén. Confrontaban el pecado. Y la gente los aborrecía. La gente los perseguía. Hoy en día. Los profetas. De hoy en día. Hermanos. Dan falsas profecías. Y la gente. Con las profecías que dan. Los aplauden. Los halagan. Le tiran alfombra roja. Le dan bombas. Y platillos. A estos falsos profetas. Hermanos. Y eso no es lo que nos enseña la Biblia. Usted tiene que abrir los ojos. Usted tiene que abrir los ojos. Usted no siga ningún profeta. Usted siga el Cristo. Usted siga la Biblia. Métase en la Biblia. Escudriña la Biblia. Que es la mayor profecía. Por eso el pueblo anda como anda. Una de las señales. Que Cristo nos abrió. Mateo 24.4. La primera señal fue. Amén. Mirá que nadie os engañe. Aleluya. Mirá que nadie os engañe. Estamos en tiempos de engaño. Que es falsedad. Aleluya. No se dejen dulzar sus oídos. Por estos falsos profetas. Aleluya. Que muchos de ellos. Se han convertido en adivinos. Aleluya. Y sus mensajes. Son mensajes psicológicos. Como saben ya moverse en la plataforma. Y saben ya como moverle. Amén. Las emociones al pueblo. Aleluya. Muchos de ellos. Amén. Amén. Sus profecías. Si no tienen un piano. Si no tienen una batería. Escudriñe. Amén. Le gusta vivir de emociones. Para que se mueva. Hermano. El que caiga presencia de Dios. No necesita nada. Amén. No necesita instrumentos. Para que Dios se mueva. Aleluya. No necesita instrumentos. Para que Dios se mueva. Se escuchó. Aleluya. Y muchos gritos. Y muchos zapatazos. Para que. Amén. Para impresionar. Aleluya. Usted tiene que abrir los ojos. Hace falta discernimiento. Todo espíritu en este tiempo. Amén. La Biblia nos enseña. En el libro del profeta. Jeremías. Capítulo 23. Amén. Que habían unos falsos profetas. En el pueblo. Trayendo palabras de paz. Y de bendición. Y Dios le habla al profeta Jeremías. Y le dice. Baja al pueblo. Y veis. Profetiza. Que viene juicio. Hay unos falsos profetas. Trayendo bendición. Trayendo palabras de paz. Y yo no voy a traer paz. Yo voy a traer juicio. Porque el pueblo se ha torcido. El pueblo anda. Tras dioses extraños. Amén. El pueblo me ha dado la espalda. ¿Ves? Y Jeremías. El ministerio de Jeremías. Era sufrido. Porque Jeremías. Estaba comprometido. A la voz de Dios. Jeremías. Hablaba voz de Dios. El que habla voz de Dios. Los van a odiar. El que habla voz de Dios. Se va a quedar solo. Escuche esta palabra. Por favor. Estos falsos profetas. Quieren mega estadio. Los siguen. Amén. Quinientos. Seiscientos. Mil. Doscientos. Hermanos. Los profetas modernos. De hoy en día. Hermanos. Los profetas de la Biblia. Andaban solos. No los quería nadie. Eran apedreados. El mensaje que ellos predicaban. Y la palabra que Dios le mandaba a profetizar. Era una palabra que traía persecución. Que traía odio. Que se quedaban solos. Los profetas de hoy en día. Profetizan para tener chavos. Profetizan para tener light. Profetizan para que digan. Wow. Como el profeta. Dios los hizo. Son vanagloriosos. Hermanos. Escudriñe. Escudriñe. Los profetas de hoy en día. Que dan profecías. Para engrandecerse ellos. Y no engrandecer a Dios. La Biblia dice. Que. Amén. Los dones son para la edificación. Del cuerpo de Cristo. Los dones no son para yo engrandecerme. Amén. Los dones son para engrandecer. Y exaltar el nombre de Jesucristo. Amén. Y estos falsos profetas. Profetizan. Buscando el aplauso de los hombres. Buscando que la gente diga. Wow. El profeta. Hasta lo dijo. Y se cumplió. Amén. Y empiezan a señalar al hombre. Como que fue el que habló. Y no señalan a Dios. Usted lo ha escuchado. Usted se lo da cuenta de esto. Hermanos. Hay profetas. Panagloriosos. Pero como la gente no ora. La gente no escudriña. La gente está escasa de visión. La gente dice que conoce a Dios. Pero en realidad no los conoce. Cualquier tipo de profecía que se levanta. Se turba. Como hoy hermano. Que anda la gente turbada en este país. Porque una pastora peruana. Salió por ahí diciendo que viene un meteorito. Que viene algo por ahí hermano. Y la gente se fue hermano. Por una montaña. Amén. Hacer casa de campaña. Aleluya. Dios. ¿Dónde está la visión del pueblo hermano? Aleluya. Se ha perdido la visión. La gente buscando fama. No es que si suelto esta palabra y se cumple. Voy a ser famoso. Voy a ser famosa. Dios reprende a los profetas de hoy en día hermano. Que están buscando fama. Están buscando fama. Están buscando que los aplaudan. Hermanos. ¿Dónde está la visión del pueblo? Aquí no vinimos a engrandecernos nosotros. Aquí vinimos a engrandecer al Padre que nos llamó. Los dones no son para engrandecernos a nosotros. Los dones son para engrandecer al Cristo de la gloria. Se escuchó. Y el desenfoque en este tiempo es grande. La gente profetiza para que le den chavo. La gente profetiza para que tengan muchos views y muchos likes. Y muchos seguidores. Aleluya. Los profetas bíblicos. Eran apedreados. Perseguidos. Pituperados. Cartas de amenaza de muerte. El profeta Elías cuando confrontó a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Aleluya. Que Dios los respaldó y vio la gloria de Dios. Y el fuego descendió y consumió el holocausto. Aleluya. Que vino detrás de esa manifestación. De él confrontar lo falso. De él. Amén. Confrontar lo que no era de Dios. Que vino después. Una amenaza de una mujer. Que estaba atada por los demonios llamada Jezabel. Ese es el pago. Ese es el pago del que habla vos de Dios. Amén. La Biblia dice en Mateo capítulo 14. Amén. Un hombre llamado Juan el Bautista. Amén. Que en ese tiempo que Juan el Bautista estaba ejerciendo su ministerio. El rey en ese tiempo era Herodes. Amén. Y el rey Herodes estaba con la mujer de su hermano. Amén. En adulterio. Y Dios se lo revela a Juan el Bautista. Y le dice. No es lícito que estés con la mujer de rodillas. Le sacó el adulterio a la luz. Y que le costó que hablara vos de Dios. Vos de Dios. Vos de Dios. Le costó que le cortaran la cabeza. Hoy en día no hay profetas en ruino. No porque no haya vos de Dios hermano. Es porque los profetas no quieren ser perseguidos. Los profetas no quieren que las puertas se les cierren. Los profetas no quieren andar solos. Amén. No están comprometidos con Dios hermano. El profeta es el ruino de Dios. Y el hombre y la mujer que carga con voz de Dios. Lo van a pedrear. Lo van a escupir. No lo van a querer. Su mensaje va a ser aborrecido hermano. Eso es parte del llamado de arriba de lo alto. Si usted no está dispuesto a sufrir y a padecer por causa de Cristo. Enganche el ministerio. Porque el ministerio no es para engrandecerse usted. Amén. Usted lo van a aborrecer. Usted lo van a pedrear. Usted. Amén. Lo van a calusniar. Lo van a criticar. Le van a decir diablo. Emocional. Amén. Anda, vaca, anda, la yaquima. Aleluya. Usted habla de parte de Dios y le van a decir en la cara. Dios no está hablando. Está hablando el diablo. Está hablando de emoción. Y usted tiene que estar dispuesto a recibir todos estos tipos de ataques. Porque el llamado genuino de arriba trae persecución. Trae que el diablo te odie hermano. Aleluya. Si el diablo no te está odiando. Si el diablo no te está persiguiendo. Si no hay crítica. Si no hay persecución. Si no hay velas prendidas. Si no hay altares. Con tu nombre. Katama, canda, la yaquima. Siento fuego. Aleluya. Usted está perdiendo el tiempo en la iglesia. Usted no está haciendo el trabajo que Dios lo llamó a hacer. Anda, vaca, macanda. Y hoy en día los ministerios predican para que los aplaudan. Predican para que se le abran puertas. Predican para que le den el sobre blanco. Sataya, canda, la maquima. Y aquí no vinimos a agradar a los hombres. Aquí vinimos a agradar al que nos tomó y nos llamó como soldados. Llamado Jesucristo. Dios en esta palabra dice. Hay. Escuche esta palabra. Por favor, deje de estar escuchando falsos profetas. Sanda, calla, quima. Aleluya. Que nunca te van a predicar en contra del pecado. En contra de la apostasía y de santidad. Porque no quieren ser perseguidos. Usted tiene que escudriñar los espíritus. Que se están moviendo en este tiempo. Gente siguiendo falsos profetas. Dando profecías falsas. Que Dios me dije. Y Dios nunca le habló. Profecías poniendo a la gente rebelde en contra de su iglesia y de sus pastores. Esas son las profecías que se mueven hoy en día. Profecías que levantan rebeldía. Profecías que hacen que la gente se ponga rebelde. Por eso la condición del pueblo. Así te dice el Señor. Y así te dice el Señor. El pastor la tiene contigo. Cuídate. Y los ponen rebeldes, hermano. Profecías. Profecías que ponen a la gente rebelde. Y los ponen a pelear en contra de la visión del pastor. Esas son las profecías que... Cuídate. Que el pastor no quiere que tú tengas tu esposa. Que no tengas tu esposo. Que el pastor... El pastor... Y unas profecías que están promoviendo rebeldía. Usted se tiene que cuidar de estos falsos profetas. Que no te prediquen la verdad. Que lo que te prediquen es, hermano, mentira. Nunca tú lo dejo... Escucha su mensaje. De estos falsos ministros. Llamados a ser profetas. Escúchalos, por favor. Nunca tú los vas a oír hablando de santidad. Nunca tú los vas a oír hablando del infierno. Nunca tú los vas a oír hablando de la apostasía. Porque esos mensajes no traen aplausos. Esos mensajes no traen reconocimiento. Esos mensajes no traen Washington. Don Samalanda, la Yatima. Aleluya, como muchos. No es que yo soy el profeta. Y si no me das cuatro mil para yo estar en un hotel cuatro estrellas. Para yo tener un BM. Y para yo comer en Applebee. No voy para tu campaña a predicar. Esos son los profetas que la gente aplaude. Anda, calla, Kima. Aleluya. Usted tiene que abrir los ojos. Los profetas de hoy en día, hermano, quieren alfombras rojas. Quieren vivir como reyes. Y los profetas genuinos de la Biblia y llamados por Dios, hermano. Y son llamados a sufrir y a padecer por causa de Cristo. Y los profetas de hoy en día, hermano, hasta alfombras rojas le tiran. Andan en BM. Andan, amén, con el banco virao. Anda, kuma, lanza, la Yatima. Usando la profecía como ganancia de, amén. De, de, amén como ganancia. Escucha esta palabra que por ahí no te la van a predicar. Porque hoy en día los ministerios tienen miedo a hablar la verdad. No quieren predicar la verdad porque estos mensajes no traen aplauso. Estos mensajes no traen, amén, reconocimiento. Y usted, y mi compromiso, aparte de amar a Dios sobre todas las cosas, es predicarle la verdad para que usted se salve. Conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Usted tiene que escudriñar los espíritus, dice la Biblia. Si son de Dios o no son de Dios. La Biblia nos da autoridad para escudriñar las profecías. Aleluya. Para escudriñar las profecías. ¿Y qué es escudriñar? Estudiar, analizar. Aleluya. No reciba todo lo que le dicen por ahí. Porque hay muchos espíritus de mentira, como dijo el profeta Ezequiel. Amén. Que profetizan de su propio corazón, adivinación. Y lo que tiene son espíritus en su boca de mentira. Usted tiene que abrir los ojos. Y hay un espíritu de cobardía arropando a los verdaderos hombres de Dios que no se atreven a hablar. Y la maldad se sigue aumentando. La falsedad se sigue aumentando. La apostasía sigue rampante. La herejía sigue rampante. Las falsas profecías siguen rampantes. Y el pueblo callado. Y el pueblo callado. Porque cada cual está buscando su propio bienestar. Ese es el tiempo que nos tocó vivir. Cada ministerio está buscando su propio imperio. Amén. Cada ministerio está buscando su propia ganancia. Y nadie quiere padecer por causa de Jesucristo, hermano. Nadie quiere padecer por causa de Cristo. El verdadero profeta, que Dios toma sus labios para hablar, lo van a aborrecer. No lo van a querer las iglesias. Amén. Se le van a levantar. Amén. No la gente de afuera. Los mismos que están en los altars. Los pastores no te van a querer. Los evangelistas no te van a querer. Las iglesias no te van a querer. Porque, amén. El que carga con voz de Dios, hermano. Siempre va a ser perseguido. Siempre va a ser odiado. Porque, amén. El que carga con voz de Dios. Dios le da un don que en este tiempo está escaso. Y es el don de discernimiento de espíritu. Que puede ver el pecado. Que puede ver al diablo. Y puede ver la maldad. Donde otros no la ven. Donde otros no la ven. Porque para eso Dios llama al profeta. Para eso Dios llama al hombre y la mujer. Que Dios llama con el don profético. Para alertar. Para cuidar al pueblo. Amén. Como Ezequiel capítulo 33. Dios lo pone en la torre. Como vigía. Como vigía. Como vigilante. Amén. Como voz de trompeta. Para avisarle al pueblo. Amén. Para avisarle al pueblo. El profeta es un vigía. Es un atalaya. Y hoy en día están sentando al Espíritu Santo. Están sentando al Espíritu Santo. No quieren oír la voz del Espíritu Santo. No quieren escuchar al Espíritu Santo. La gente mofándose del Espíritu Santo. La gente mofándose del verdadero mensaje. Aleluya. Y los mensajes falsos. Escucha los mensajes de hoy en día. Mensajes de gloria. Mensajes. Amén. Tumba de la cabeza del gigante. Siete pasos para la victoria. Eso. Hermano. Escucha los mensajes de hoy en día. Escuche por favor los mensajes de hoy en día. Aleluya. Mensajes de. Amén. Mensajes emocionales. Pero nunca confrontan tu pecado. Nunca provocan. Que esos mensajes que ellos predican. Traigan arrepentimiento. Y profetizan. Como dijo el profeta Ezequiel. Que profetizan. Dios bendiga a la pastora Rosa Colondre. Profetizan hermano. Profetizan de su propio corazón. Y dicen. Así dice Jehová. Y Jehová no está ahí. Dios bendiga. Amén. El pastor Israel Candela. Dios te bendiga pastor. Amén. Y estos son los falsos profetas. Hermano. Que hoy en día. Se están viendo. Profetas que son millonarios. Búscate en la Biblia hermano. Los profetas. Los profetas. De la Biblia hermano. No tenían ni donde recostar su cabeza. Tenían que estar huyendo. Y escondidos de cueva en cueva hermano. Porque hacían cartas. Cartas con amenazas de muerte. El que carga a voz de Dios. Siempre va a tener persecución. Lo van a odiar. No lo van a querer hermano. Y los profetas de hoy en día. Andan en vehem. Andan en hoteles de cinco estrellas. Andan en mega templos. Anda. Cuma. Canda. Los siguen cinco mil. Treinta mil personas. Amén. Los siguen las multitudes. En la Biblia. Los profetas genuinos de la Biblia. No lo seguía nadie. No lo seguía nadie. Los profetas de la Biblia. No lo seguía nadie. Mira lo que dice el verso bíblico. Hay de vosotros. Cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Tú ves estos profetas. Que siempre los halagan. Y siempre de los impíos. Que están atados por los demonios. Aún además hasta los brujos los aplauden. Son amigos de los brujos. Son amigos de los impíos. Y se supone que la palabra hermano. La palabra. Dijo Jesús. Que la palabra. Amén. Él vino a traer espada. ¿Qué es espada? La Biblia. Espada. Representa la Biblia. Vino a traer espada. O sea división. La palabra está en división. El que carga con boda a Dios hermano. Siempre va a traer división. Dios va a separar. El trigo de la cizaña. La luz de la tiniebla. Usted tiene que escudriñar los espíritus. Que se están moviendo hoy en día hermano. Los profetas de hoy en día. Profetizan lo que ven. Y profetizan lo que le conviene. No es que si profetizo juicio aquí. No me dan 500. Es que si profetizo. Amén. Profetizo aquí lo que el espíritu me está revelando. No me vuelven a invitar. Amén. Y me invitaron cuatro días. Y los cuatro días son 500 cada noche. ¿Se escuchó? Esto no te lo predican por ahí. Y miran para acá. Para la isla hermano. Con el banco mirado. Miran con 5 mil y 6 mil dólares hermano. Un fin de semana completo. Mira la poca vergüenza hermano. El que tiene el evangelio como ganar. Hermano. El que tiene el evangelio. Y la predicación. Como mercader. Tiene el infierno gano. Tiene el infierno gano hermano. El que tiene el evangelio. Y usa los dones. Y aún la palabra la manipula. Y manipula los dones. En cuestión. Hermano. Los pastores tienen que orar. Los pastores tienen que orar. Hay un montón de falsos profetas hermano. Aleluya. Que han cogido el evangelio como gananza deshonesta. Y usan el don. Así dice el señor. A ver. Buscando dinero. Buscando dinero. Buscando sacarle. Amén. El fondo al pastor de la iglesia. Se escuchó. En la cuma danza. El pastor. Hermano. Los pastores que se fajan. Los líderes de la iglesia se fajan. Para sacar fondos. Y sacar fondos. Para dejárselo un falso profeta. Para dejárselo un falso. Usted tiene que abrir los ojos. Este 2022 se van a levantar más falsos profetas. Se van a seguir levantando más herejías. Se van a seguir dañando la gente hermano. Porque es bíblico. La maldad va a seguir en un mento. La maldad va a seguir en un mento. Usted tiene que abrir los ojos. Estamos en los tiempos de primera de Samuel. Capítulo 3. Que la visión escaseaba con frecuencia. Y no había voz de Dios. No había palabra. Los tiempos de Amén. Amén de Elí. Esos son los tiempos que estamos viviendo hoy. No hay palabra con frecuencia. No hay visión. Aleluya. La gente adivinando. La gente profetizando lo que ven. Amén. O lo que le conviene. Aleluya. Metiendo embustes y mentiras. Amén. Y con el banco virado a causa de las profecías. Se escuchó. Aleluya. Le profetizan al que le da estrellas. Anda. Calla. Al que le envía una ofrenda. A él se le hablan de parte de Dios. Amén. Hermanos. Los profetas de hoy en día. Se comportan como los brujos. Como los adivinos. Como los que leen cartas. Hermanos. Hermanos. Como. Amén. Eso es como meterse a una casa. Que te leen el tarot. Que te leen la bola. Anda. Esto no se habla por ahí. La gente tiene cobardía. La gente no quiere hablar la verdad. Aleluya. Pastores que son brujos. Evangelistas brujos. Amacuma. Sandakima. Que no están perdientes. Amén. A la vida espiritual de las almas. Ni el bienestar de las almas. Los que están es perdientes. El bolsillo de las almas. No se sorprendan. Porque. Amén. Echan 15 y 20 demonios en un culto. No se sorprendan. Porque levantan 7 y 8 paralíticos. No se sorprendan. Por la manifestación. Mató 24. 24. Habla que estos falsos profetas. Harán grandes señales. Y engañarían. Si es posible. A los escogidos de Dios. Usted tiene que abrir los ojos. Usted tiene que abrir los ojos. Los profetas de hoy en día hermanos. Son millonarios. Tienen el banco virado. Escucha esto por favor. Y a causa. Amén. Del pueblo. Un pueblo. Amén. Que está en crisis. Amén. Con el caos del virus. Amén. Amén. Aleluya. Muchos han quedado sin trabajo. Por causa de este virus. Y estos falsos profetas hermanos. Aún de los poquitos. Que la gente tiene. También los dejan sin chato. Los asaltan sin pistola hermanos. Usted tiene que abrir los ojos. Son lobos rapaces. Que lo que están detrás. De dejarte pelado. Hay gente. Que no puede hacer ni compra. Por estar enviándole. A la ofrenda. El falso profeta. Es que tengo que enviarle. Tengo que enviarle. Tengo que enviarle. La cuota al profeta. Y todos los meses. Le envían una ofrenda. Amén. Y la casa cayéndose en canto. Y él detrás del profeta. Así está el pueblo hoy en día hermanos. Esto no se habla. Porque la gente no quiere hablar la verdad. Sanda. Kuma. Kanda. La gente tiene el corazón avaro. Un corazón lleno de avaricia. Y usando el don de profecía. Y usando el así dice el señor. Para ganancias deshonestas. Y predicando mensajes emocionales. Amén. A la gente que no le sirve a Dios. Gente que nunca ha ido a una iglesia. Dios está contigo. Veo, veo. Que Dios está contigo. Dios me está hablando. Que Dios está contigo. Que Dios te va a bendecir. Y no le sirven a Dios. ¿Cómo es posible que Dios esté con una persona. Que vive espaldas a él. Escuche por favor esta palabra. Falsos profetas entre el pueblo. Los vemos hoy en día hermanos. Son brujos. Son adivinos. Aleluya. Diciendo cosas. A ver si le apegan hermanos. No. La profecía no es para buscar like. Ni buscar fama hermanos. No. Amén. Pasa un evento. Y se levanta un profeta. Porque lo que está buscando es reconocimiento. Para que si esa profecía se cumple. Decir. Wow. Fue el profeta tal que lo dijo. Escudriñe. Las intenciones del corazón. En este tiempo. La gente está detrás de la fama. Está detrás de tener. Amén. El banco popular virado. Se escuchó. Se calla. Canda la maquina. Se escuchó. Aleluya. Y estos falsos profetas hermanos. Con gabanes caros. Amén. Aleluya. Y con cosas bien caras. Viven como millonarios hermanos. Y usted. Y usted que no tiene a veces ni para comprar un pote de. Amén. De leche. Para tener en su casa. Y de lo poquito que usted tiene. Usted le da al profeta. Cuando el profeta. Amén. Todos los días. Está comiendo el cilder. Está comiendo camarones y churrasco. Y usted comiéndose un plato de arroz blanco. Con huevo frito. Porque no tiene más nada. Y se mete a las redes. Y ve el profeta comiéndose un estrés. Y gastar los 50 y 60 pesos un plato. Y usted comiendo arroz blanco. Con huevo frito. Abra los ojos. Abra los ojos. Abra los ojos. A cuenta del pueblo. Estos falsos profetas. Pidiendo como ricos y millonarios. A causa del pueblo. Aleluya. Sus casas. Sus pisos son el mármol. Tienen jacuzzi. Tienen piscina. Aire central. Por toda casa. Se puede predicar hermanos. Y la Biblia nos enseña. Que el verdadero profeta hermanos. No tenían ni donde recostar su cabeza. Los verdaderos profetas de la Biblia. No tenían ni casa. Vivían en cuevas. Encerrados. Por causa de la persecución. Y de la palabra. Que Dios había puesto en sus labios. Eran aborrecidos. Perseguidos. Odiados. La gente hoy en día hermanos. No quiere hablar la verdad. No quiere hablar la verdad. No quiere hablar la verdad. Dice la hermana. Lobos rapaces. Son esos falsos. Amén. Aleluya. Es una realidad. Usted tiene que abrir los ojos. No le preste el oído. A cualquiera. En este tiempo. Usted tiene que cuidarse. No escuche todo el mundo. Cuídese con lo que ve. Y con lo que escucha. En Facebook. Y en Youtube. Mejor métase a orar. Métase a escudriñar la Biblia. La mejor profecía es esta. La Biblia. Esta es la mejor profecía. Aquí. No hay engaño. Aquí está la verdad. No se deje engañar. A ver. No se deje engañar. Por estos fraudos. Ministros. Que el apóstol Pablo. Claramente le dijo a los corintios. No os maravilléis. Porque el diablo. Se disfraza como ángel de luz. Así también. Se disfrazan. Sus ministros. Como ministros. De justicia. Amén. Y rapá. La palabra rapá. Lobo rapá. Quiere decir. Escuche. Quiere decir ladrón. Ladrón. Usted busca la definición. De rapá. Quiere decir ladrón. Impostor. O sea que estos. Estos falsos profetas. Son ladrones. Están robando. El dinero. Al pueblo. Dando falsas visiones. Y falsas profecías. Y falsos sueños. Cuando Dios no está hablando. Amén. Trayendo cabo. Amén. Al mundo. Y a la gente. Que no tiene mucho conocimiento. Cristo. Y lo más triste de esto. Es que el nombre. De Cristo. Sigue siendo pisoteado. Y sigue siendo blasfemado. Y por causa de esto. La gente se sigue poniendo. En el mundo. Más rebelde. La gente sigue odiando. Más el evangelio. Por causa de estos falsos ministros. Amén. Y esto lo que está haciendo. Es que. Amén. El nombre de Jesucristo. Sea pisoteado. Sea. Amén. Blasfemado. Y los que están afuera. Que no le sirven al Señor. Amén. Ven el evangelio. Y cogen más rebeldía. Y cogen más odio. Y dicen. Para eso. Para eso yo no voy a la iglesia. Amén. Viendo todo esto. Amén. Y esto lo que da. Es ganas de llorar hermano. Amén. Esto lo que da. Son ganas de llorar. El tiempo de crisis. Que nos tocó vivir. El tiempo de crisis. Que nos tocó vivir. Y la gente dice. No es que Dios me guía. No es que Dios me habla. No es que Dios me revela. Y su caminar hermano. A ver. Demuestra que están bien lejos. De que Dios anda con ellos. De que Dios les habla. Y que Dios les revela hermano. A ver. Si Dios habla. Y Dios revela. Como muchos dicen. Porque andan en iglesias liberales. Porque andan escuchando falsos ministros. Porque andan detrás de profecías. Y detrás de hombres. La Biblia no nos manda a estar detrás de hombres. La Biblia nos manda a estar detrás del autor y consumador de la fe. Que es nuestro ejemplo. El apóstol Pablo dijo. Sean imitadores de mí. Como yo no soy de Cristo. Mira el consejo que da el apóstol Pablo. Que dijo. Imita al profeta. No. Dijo. Imita al pastor. No. Imita al evangelista. No. Aleluya dijo. Imita a Cristo. Como yo lo imito también. Imita a Cristo. Es nuestro mayor ejemplo. Para seguir. Para crecer. Y para avanzar. Es Cristo. Es Cristo. No son los profetas. No son los pastores. No son los evangelistas. Samakanda. La yatima. La gente dice que tiene visión. Pero su comportamiento demuestra que están ciegos. Samak. Wakanda. La yatima. La gente anda ciega. Estamos en un tiempo de caos. De crisis. Y la vida espiritual está como en los tiempos de enemía. Amén. Estamos con las puertas. Y con las murallas en el suelo. Las puertas quemadas. Esto significa hermano. Decadencia espiritual. Decadencia espiritual. La gente entre más oro y más ayuda. Más se aleja de Dios. Yo no entiendo el tiempo que nos tocó vivir hermano. La gente dice que Dios le habla. Y cualquiera los confunde. Samaka. Tabacanda. Cualquiera los confunde hermano. Cualquier loco. Loca. Que se levanta por ahí a decir. Así dice Jehová. Amén. Le creen. Le creen. Y terminan. Amén. Hay caminos que parecen derechos. Pero su fin es fin de muerte. Amén. Y lo que trae la falsa profecía. Es muerte espiritual. Es muerte espiritual. Es muerte espiritual. Y al diablo le conviene que se sigan levantando falsos profetas. Al diablo le conviene que se sigan levantando falsos ministros. Amén. Transiversando la Biblia. Trayendo cosas que no son Biblia. Hay hasta falsos profetas hablando que Cristo no viene. Amén. Anda. Al ayakima. Usted tiene que abrir los ojos. Amén. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe que es Jesucristo. Como dice la hermana María. Amén. Aleluya. Hay que abrir los ojos. Usted tiene que abrir los ojos. Si lo que le están predicando. No está aquí en la Biblia. No lo escuche. Escudriñe. Es tiempo de meternos aquí a la Biblia. Y a la oración. Es tiempo de volver a la oralia. Y a comernos el rollo. Mira. A comernos esto. La Biblia. Es tiempo de volver a la Biblia para no ser engañado. Porque Dios no es un Dios de confusión. Dios no es un Dios de desorden. La palabra confusión en griego quiere decir desorden. Dios no es un Dios de desorden. Y estas falsas profecías están provocando en muchas mentes desorden. En muchas mentes desorden. Y muchas de la gente que sigue estas falsas profecías. Terminan muchos de ellos apartados. Apartados. Y con una condición bien crítica. Porque eso es lo que hacen las falsas profecías. Te aleja de Dios. Te aleja de Dios y de su voluntad. Y el diablo. Hermano. Le conviene. Le conviene. Le conviene. Que se sigan levantando falsos profetas. Le conviene. Que se sigan levantando falsos ministros. Falsos evangelistas. Falsos adoradores. Falsos pastores. Y falsos. Haben concilios. Y falsos predicadores. Hermano. Esto le conviene a los demonios. Estamos en tiempo de engaño. Pueblo. Abra los ojos. Abra los ojos. Que Cristo viene. Abra los ojos. Que Cristo viene. Y el diablo. No está lejos. El diablo está en muchos altares. El diablo está predicando a muchos. Y la gente no se da cuenta. El diablo está. A ver. Pestido de pastor y de evangelista. En muchos altares. Y la gente no se da cuenta. Porque no tienen visión. Porque están faltos de ayuno y oración y de búsqueda. Aleluya. Mi alma adora el Cordero de Dios. Escuche por favor. Abra los ojos. Jesús nos advirtió. Que en los últimos tiempos. Aún el apóstol Juan. Dios le revela. En una de las iglesias. Que había un espíritu. Amén. De falsa profecía. Tú que toleras a esa mujer. Que se llama a ser profetiza. Y le profetiza a la gente. Amén. Que siga. Amén. Comiendo comida sacrificada a los hílogos. Le sigue. Amén. Profetizando. Amén. Comida sacrificada a los hílogos. O falso mensaje. Lo que le está hablando es. Amén. Profeta. Quiere decir mensajero. O sea. Que esta mujer. Le estaba predicando. Un falso mensaje. Apostasía. Llevando al pueblo a la fornicación. Llevando al pueblo adulterio espiritual. Que quiere decir apostasía. Aleluya. Adorar a otros dioses. Y Jesús. El padre. Confrontó a esta iglesia. Y llamó la atención al ángel de la iglesia. Y le dijo. Tú que toleras. Cuántas iglesias están tolerando. Tolerar quiere decir soportar. Aprobar. Nada calla. Acanda. Hay gente que está probando la apostasía. Está probando las falsas palabras fingidas. Que salen de la boca. De los labios mentirosos. La calla. Acanda. La oma. Acanda. Y Jezabel. Eso es un espíritu de manipulación. Y están usando la profecía. Hermano. Muchos de estos profetas. Amén. Yo estoy. Amén. Escudriñando bien fuerte. Este don. Y estoy escudriñando bien fuerte. Cómo se manifiesta. Amén. Estoy orando. Y pidiendo a Dios sabiduría. Para poder seguir instruyendo al pueblo. Aleluya. Porque nadie quiere hablar. Amén. Estoy estudiando. Cómo se mueve la falsa profecía. Son espíritus de engaño. Y uno de los que usa este espíritu. Amén. Jezabel. Jezabel. Jezabel profetiza. ¿Y quién es Jezabel, hermano? Son un espíritu. Un espíritu de manipulación. Manipula. Manipula la predicación. Y manipula la profecía. Aleluya. Y armador al Cordero de Dios. Y también eso es un espíritu sensual. O sea que la... Estudia Biblia. Dice que esta mujer llevaba al pueblo a la fornicación. Profetizaba. Amén. Y llevaba al pueblo a la fornicación. A actos sexuales. Aleluya. Aprobando el adulterio. ¿Se escuchó? Para que usted me entienda. Aprobando el recasamiento. Aprobando. Amén. No, que tú te puedes separar de eso y te puedes casar con otro. ¿Ves? Aprobando cosas que no son bíblicas. Eso es lo que hacía este espíritu. Amén. En una de las iglesias en Apocalipsis. Que el pastor, Dios lo llamó a cuenta y le dijo. Tú que toleras. Estaba tolerando. Estaba soportando. Estaba aprobando. El falso mensaje. Como en muchos lugares. Que la gente dice que oran. Que tienen visión. Y que ayunan. Y conocen a Dios. Amén. Están lejos de Dios. Cualquier profeta los engaña. Amén. Siguen a los falsos profetas. Pero al verdadero. Amén. Lo persiguen. Lo caluñan. Lo vituperan. ¿Qué clase de visión tiene la gente? Que aplauden al falso y al verdadero lo matan. Al falso. Que te miente. Que te engaña. Y te saca el dinero del banco. Aleluya. A ese lo aplauden. Por el que le habla la verdad. El que le dice la verdad. A lo azul azul. Y a lo rojo rojo. A ese lo apedrean. A ese no lo quieren escuchar. A ese es rebelde. Ese es un juzgador. Ese no tiene amor. Ese es un diablo. Y comienzan a calumniar y a juzgar. Al que caiga a voz de Dios. Es el tiempo que nos tocó vivir. El falso profeta es aplaudido. El verdadero profeta es apedreado. Se escuchó. Es el tiempo que nos tocó vivir. Aleluya. Es el tiempo que nos tocó vivir. Escudriñar las profecías. Si son de Dios o no son de Dios. Y la mayoría de las profecías que se están moviendo en este tiempo. Son profecías que están provocando que la gente camine y viva en un espíritu de rebeldía. De rebelión. A las autoridades puestas por Dios. Como pastores. Evangelistas. Y líderes. Amén. Que Dios ha puesto en la casa. Para instruir al pueblo. Amén. Profecías. Amén. Que ponen el pueblo rebelde. Con la visión del pastor. Se escuchó. Usted tiene que escudriñar las profecías. Profecías que la gente se atorba. La gente se le confundía. Mano. Una profecía que lo confunda. No fue Dios el que le habló. Fue el diablo. Dios no confunda a nadie. Cuando Dios habla. Una de las señales que dio. Cuando Dios habla. Es que tu corazón siente paz. Escucha por favor. Escucha. Esta palabra. Que es necesaria que el pueblo escuche. Esta palabra. Aleluya. Que hoy en día. Las profecías. Amén. Están provocando confusión. Inturbación. Y rebeldía. Cuando Dios habla. Dios te confirma. Lo mismo que Dios te viene hablando. En tu cuarto. Cuando tu oras. A las dos o tres de la mañana. Dios te confirma. En público. Lo que Dios te viene hablando. En secreto. Esa es la verdadera profecía. Que Dios te da. Una confirmación. De lo que ya Dios te ha hablado. En secreto. Aleluya. Y no trae. Turbación. No trae confusión. Ni rebeldía. Ni ganas. De apartarte. Porque eso. Las profecías. De hoy en día. Están provocando. Que la gente. Se aparte. Que se confundan. Y se alejen de Dios. Eso no es Dios. Usted tiene que escudriñar. Muchos profetas. Cargan con espíritus. En su boca. De mentira. Están profetizando mentira. Espíritus de mentira. En la boca. De muchos falsos profetas. Usted tiene que escudriñar. Los espíritus. Esto es serio. Aleluya. Y la Biblia dice. Y la Biblia dice. Que no tomemos. El nombre de Dios. En vano. Y muchos. Están tomando. El nombre de Jesús. En vano. Escuche. Por favor. Esta palabra. Que es muy necesaria. Que usted la escuche. Para que no se deje engañar. En el tiempo. Que nos tocó vivir. Tiempos de engaño. Tiempos de maldad. Tiempos de falsedad. Aleluya. Donde se levantarían. El apóstol Pablo habla. En hechos. Aleluya. El apóstol Pablo habla. Claramente. En el libro de los hechos. Que en los últimos tiempos. Se levantarían. Amén. Ministros. Que no perdonarían. El rebaño. Aleluya. Que lo iban a despedazar. Gente sin amor. Sin misericordia. Que no iba a importar. En absoluto. La vida espiritual. De nadie. Sino. Que ellos. Lo que estaban. Lo que estarían pendientes. Es. A su bienestar. Económico. Por eso. Dice la palabra de Dios. Escudriñar las escrituras. Porque en ellos. Parece que está la vida eterna. Amén. Amén. Juan. Capítulo 5. Verso 39. Escudriñar las escrituras. Porque en ellas. Parece que está la vida eterna. Y ellas son. Las que dan. Testimonio de mí. O sea. El libro del profeta. O sea. Capítulo 4. Verso 6. Dice. Mi pueblo perece. Porque le falta. Conocimiento. Le falta. Conocimiento. Mi pueblo fue destruido. Porque no tenía. Conocimiento. Hermano. Y es el tiempo. Que nos tocó vivir. Es un tiempo. De volvernos. A la Biblia. A esto. Vuelvanse a la Biblia. La gente. Se ha alejado. Se ha alejado. De la Biblia. Por estar detrás. De las falsas profecías. Ahora. La Biblia. De muchos. Son las profecías. Son las profecías. Hay gente. Que le canta. Que le encantan. Que todos los días. Le estén diciendo. Así dice el Señor. Y usted tiene que entender. Que los profetas genuinos. No hablan. Porque usted quiera que hable. No. Háblame. Háblame. Quiero que me hable. Como si Dios. Lo pudiera controlar. O manipular. La gente. No. Los profetas. No son adivinos. No son brujos. No leen manos. No leen cartas. Ni bolas. Usted tiene que tener. Eso en cuenta. Amén. No usted detrás de profecías. Si Dios le place. En hablarle. De parte de Dios. Y usar un instrumento. Amén. Yo creo en la profecía. Peidadera. En la profecía de Dios. Amén. Yo creo en la profecía de Dios. En la profecía. Peidadera. Amén. Aleluya. Y usted tiene que cuidarse. Vuelva a la Biblia. Vuelva a la Biblia. Vuelva a estudiar la Biblia. Cómase el rollo. Para que no le engañen. Para que no le engañen. Con falsas profecías. Profecías. Dando matrimonio. Y dando novio. Cuando Dios nos está hablando. Amén. Usted tiene que abrir los ojos. Usted tiene que abrir los ojos. Amén. Profecías. Que está poniendo la gente. Jebelde. Usted tiene que abrir los ojos. Profecías. Amén. Con. Con el interés. Amén. De darle esa profecía. Para tener. Mira. Dinero. Así están estos falsos profetas. Usando el nombre de Dios. Para hacerse rico. Abra los ojos. Abra los ojos. Abra. Los ojos. Los tiempos. Que estamos viviendo. Son tiempos. De apostasía. Amén. Donde la Biblia. Donde la Biblia. Claramente dice. Que en los posteros días. Se levantarían. Falsos profetas. Amén. Aleluya. Que iban a traer. Dos trinas de demonios. Iban a apartar. El oído. De la verdad. Iban a hablar. Dos trinas de demonios. Hermano. O sea. Que su boca. La iba a usar el diablo. Para engañar. Y confundirle. El pueblo. Hay gente. Que. Que. Que su boca. No la está usando Dios. La está usando el diablo. Usted tiene que entender esto. Usted tiene que entender el tiempo. Que nos tocó vivir. Aleluya. Tiempo de falsedad. Tiempo. Donde se está llevando. Dos trinas de demonios. A lo malo. Se le está llamando bueno. Y a lo bueno malo. Abra los ojos. Por favor. Abra los ojos. Por favor. Que a la gente. No quiere escuchar del infierno. Que a la gente. Que no quiere escuchar. De la santidad. Que a la gente. No quiere escuchar. De estos tipos de mensajes. Amén. Lo que le gusta. Es que le digan. No. Te voy a dar siete pasos. Para la victoria. Amén. Aleluya. Mujeres al poder. Y eso es lo que le gusta a la gente. Mensajes motivacionales. Aleluya. Tómbale la cabeza a Goliath. Amén. Y esos tipos de mensajes. Que nada edifican. Amén. Que nada construyen. A tu vida espiritual. Si no lo que traen. Son emociones. Y las emociones son pasajeras. Amén. Usted tiene que aprender. A discernir. Quien carga la verdad. Y quien no. Aquel que le está hablando la verdad. Y no le está quitando. Ni añadiendo. Amén. Aunque confronte su carne. Y no le guste. Escuche. Porque esa es la verdadera palabra. La palabra que no confronte nuestra carne. Verdaderamente. Dios no está hablando. Dios no está hablando. Dios no está hablando. hermano. Amén. Amén. Huya. De los mensajes. Huya. De los mensajes. Que acomodan su carne. Que a usted. Estando en la condición que está. Y el mensaje. Le deja ver. Que siga así. Que está bien. Esos mensajes. Huya. De esos mensajes. Que acomodan su carne. Y su pecado. A que. A que Dios lo aprueba. Cuando no es así. Huya. De esos mensajes. De esos falsos. Predicadores. Y falsos profetas. De este tiempo. Huya. Cuídese. Por favor. Anda. Macanda. Dios nos está mandando. A cuidarnos. A cuidarnos. A cuidarnos. Cuidémonos. 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 De estas falsas. Predicaciones. Y de estos falsos. Mensajes. Y de estas falsas. Profecías. Cuídese. Amén. Porque ese es el tiempo. Que nos tocó vivir. Amén. Aleluya. Así que si hay alguien para oración. Amén. Aleluya. Estaremos orando. Amén. Y vele. Amén. Porque estamos en tiempo. De engaño. De apostasía. Amén. De falsos pastores. Falsos evangelistas. Y falsos apóstoles. Y falsos ministros. Amén. Aleluya. Que su. Que su enfoque. No es. No son las almas. Su enfoque. Es hacerse grande. Su enfoque. Es hacerse millonario. Y su enfoque. De muchos de ellos. Es hacerse populares. Y que el mundo entero. Los conozca. Como los super hombres de Dios. Como las super mujeres de Dios. Cuídese. De esos tipos de ministros. Cuídese. De esos tipos. De ministerios. Que andan por ahí. Que están buscando. Amén. Agradarse ellos mismos. Y hacerse los grandes. Y los importantes. Y no engrandecen. En el nombre de Jesús. Amén. Así que si hay alguien. Para oración. Amén. Estaremos orando. Si no. Pues hacemos oración global. Y cerramos. Amén. En esta preciosa noche. Amén. Padre. En el nombre de Jesús. Te damos toda la gloria. Toda la honra. Dios mío. Por tu palabra. Señor. Gracias por este mensaje. Que tú me permites. Predicar Dios mío. Sigue edificando. Aún de los que lo escuchen. Dios mío. Regrabado. Sigue hablando. Que corra este mensaje. Por todas partes. Dios mío. Para que la gente. Siga abriendo los ojos. Siga entendiendo. Los tiempos. Que nos ha tocado vivir. Tiempos de herejía. Tiempos de apostasía. Tiempos de falsos ministros. Dios mío. Y de falsas profecías. Y de falsos. Dios mío. Evangelio. Y de falsas cosas. Que se están moviendo. En este tiempo. Cuídanos. Y guárdanos. Para no ser engañados. Dios mío. La trompeta. Está a punto de sonar. Dios mío. Aleluya. Ayúdanos. Señor. A no desviarnos. De estos ministros. De estos falsos. Amén. Aleluya. Evangelio. Que se está manifestando. Y se está moviendo. En este tiempo. Dios mío. Guárdanos. Dios mío. Y ayúdanos. A permanecer en la senda antigua. Y en la verdad. De tu palabra. Hasta que tú vengas. O hasta que muramos. En el nombre. De Jesús. Amén. Dice. Araceli Salazar. Necesito oración. Por mi hija Yuliza. Amén. Padre. En el nombre de Jesús. Te presento. Araceli. Que pide oración. Por su hija Yuliza. Dios mío. Tú conoces. Amén. Su necesidad. Dios mío. Si es de salud. Tócala. Dios mío. Tú tienes el poder todavía. Para sanar los enfermos. Dios mío. Y si es cualquier situación. Sea la que sea. Sé tú obrando. De forma especial. Dios mío. Y que podamos escuchar el testimonio. De que tú obraste. A favor de su hija. Llamada Yuliza. Dios mío. Porque para ti. No hay nada imposible. Y la oración. Del gusto. Obrarnos. Eficazmente. Puede mucho. Dios mío. Creemos en la oración de fe. Y en el nombre de Jesús. Dios mío. Ya está hecho. Por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Así que Dios los bendiga. Dios los guarde. Y será. Hasta el próximo lunes. Amén. Si el Señor no ha venido. Y si Cristo. Amén. Lo permite. Amén. Por este tu programa. Hablando la verdad. En todo tiempo. Amén. Aleluya. Con este tu hermano. Por la gracia y misericordia de Dios. El pastor evangelista. Ven. Caraballo. Dios los bendiga. Y Dios los guarde. Chalón. Se les ama. En el amor de Cristo.